está pasando que está pasando mi gente ya tú sabes seguimos la rumba estamos aquí como les dije en el vídeo anterior limpiando recogiendo haciendo 20 cosas estamos aquí ordenando las cositas en el camión porque ya estoy cocinando también en mi tron bueno no metro afuera del tron y no me gusta cocinar entre solo la comida entre el tron ahora un laida este pero bueno entonces nos llegó un nuevo sistema que estamos probando la compañía de gps y cámara y todo entonces voy a compartir solo no estoy en la instalación ahora y chévere no de verdad que no teníamos un sistema anteriormente a este pero no funcionaba también ahora le explico vamos a darle este sistema que vamos a probar ahora se llama sam sara entonces hay todo el sistema que pagas una mensualidad por él y tiene un montón de beneficios no puede saber dónde está el camión si pasa algún problema si pasar algún problema en la calle con algún carro algo está todo grabado incluso graba en la cabina pero es opcional no necesariamente tienes que ponerlo aunque la cámara tiene dos ángulos ya les muestro este el sistema normal que yo tenía y voy a seguir usando no esté esté ya lo que puedo hacer es que como tengo atrás un adapter diferente pues éste lo puedo poner atrás a la parte aquí atrás en algún lado por aquí o algo que grave también nunca está de mano en esa parte estar cubierto por todos lados ustedes saben que el chofer siempre tiene el problema siempre tiene la culpa no es fácil pero vamos a mostrarle ahora el sistema como van bueno ahí está esa es una de las cámaras en este lado lo que no sé si pasa un enfoque ahí pero en esta área tiene el ojito y en el otro lado al frente también tiene el otro ojito entonces a mí que no me interesa que me graben adentro pues yo lo monté en esa área primero para que coja toda la parte de ésta y segundo porque yo bajo esto y ya si lo que va a grabar es esto lo que va a grabar esta parte de aquí entonces estamos poniendo el cable por arriba y bajando entonces ahí está la otra la otra cajita estamos haciendo todas las instalaciones y probando entonces el beneficio de este dispositivo yo lo puedo poner un videito más adelante que mi esposa me mandó pero este dispositivo hace ver el camión live donde está en vivo ahí a cuánto está corriendo a cuánto va no importa que haya señal que no haya señal satelitalmente se sabe dónde está el dispositivo entonces o el camión entonces en esa parte pues estamos hechos no porque no hay problemas tú sabes cuando el chipper llama preguntando oye dónde está el camión a dónde va o lo que sea cuánto está de su delivery pues nuestros dispatcher pueden mirarlo sin tener que llamarnos y decir mira está en tal lado aparte de que uno como dueño pues tiene el acceso a esa cuenta por cierto está en tu casa o lo que sea y quieres saber si no te lo ha remolcado la grúa si lo dejaste en un lado mal o lo que sea pues en esa parte está súper cool y vamos a seguir entonces en la instalación para que vean lo que les digo ya pronto va a estar subiendo un vídeo ahí está me compré esa rosera me compré este grisito pequeñito así que ya lo estamos probando ya hemos cocinado varias veces aparte de que también ahí se lo mostré a mi pana álvaro vega pero sólo muestra ustedes me compré este ya que citó que estaba loco por uno y no encontraba mis hay aparte de qué no lo encontraba así en este estilo y de verdad que está súper lindo en la que me gustó súper hacer un corteo para que no puedan ver para el frente como se ve y acomodando mi gente ropa y 20 cosas porque este con un jeansito y las boditas no queda súper ya pronto lo estrenamos ustedes saben cómo es y está organizado bien chévere a las cositas con flea y todo eso acá también organizado los cuchillos comida acá arriba también arroz aceite sazón todo lo que usamos los boricua acá también gator y refrescos botellas de agua dos cajas de agua 20 cosas tenemos aquí en el camión estamos en en todas esas organizaderas y haciendo un par de cosas a la misma vez antes de coger fuguilla para mérida entregar ya los pequeños melones esto así que bueno mi gente vamos a seguir mi gente ya quedó una camarita su cabecito ya escondido todo perfecto acá abajo todo está le metido voy adentro la caja todo guardado por allá esa es la la famosa caja de keep trucking ya todo quedó así que bueno algo menos hay mamá hay de otra mi gente hay de otra ya seteamos el camión vamos lavando ropa este ahora vamos a donde lo abre metido estamos buscando sazón pero no quiero ir al tromel aquí mi esposa debe tener en algún lado no sé en dónde pero debe tener un sobrecito de sazón qué madre bueno en igual estamos en la cocinadera mi gente lo que hay es arroz con gandule hoy así que a ver si consigo el sazón si no me va a tocar camino hasta atrás Disney bueno ahí está ya echamos el sazón ya me gusta con pedacitos de jamón también le echamos ahí está ya quedó ahí lo meñamos para que se revuelva bien que quede bien ready ya ahora lo tapamos donde estamos las cosas estas la ventaja es que uno se ahorra un par de pesos en la carretera y lo ponemos a cocinar ya cuando él esté ready ya se va a poner aquí en warm solo y ya lo meneamos y se acabó así que bueno vamos a ver en un rato como queda mi gente bueno vamos a ver como quedó esto suba ya como se ve business no si yo estaba de chef ahora en mi casa una madre vamos a darle una movidita bien chévere para que los gandules se cocinen bien y todo se junte bien pero esto se ve exquisito de esa altura vamos a ver de madre gracias a mi esposa y a Lessie por la insistencia porque aprendí a hacerlo mira como queda suertecito no quedamos bollados ni nada de eso para que vean y de sabor en la madre así que vamos a dejarlo ahí un ratito tapado y bueno a darle en un ratito mi gente vine familia dímelo ya llegó la hora nos fuimos ya llegó la hora de decir adiós así que vamos a la rumba hacia Maryland ya descansamos hicimos lo que íbamos a hacer comimos lo que sea tenemos el caballo ya ready ahí adelante prendido con su lucecita todo está listo el carruaje así que fuga acompáñenme ahí en la travesía andando así está dímelo youtube qué está pasando mi gente ya estamos aquí en la de la entrega de los watermelons ahora de la que estos melones por lo menos estos están de madre ahora que vinimos a descargar el apoyo de nosotros fue a las 6 y 15 de la mañana entramos chévere todo completo y se cargaron un poquito son ahora casi las 10 de la mañana entonces en descargarme pero ese no es el el punto porque tengo otra carga que la agarro a las 10 de la noche aquí como a 24 millas de donde estoy en Maryland entonces ya está seteado ya tengo todo pero qué pasa cuando despego el trozo de la puerta que ya me dan luz verde y me empieza a sonar una cosa que me dan que vibra y todo eso pues lo saco y qué sé yo y dije déjame cerrar en que sea una puerta a lo que lleva seguridad que es donde me dan mis papeles entonces sé qué pasa que cuando miro tengo cuatro pales todavía en el trozo de los melones y dice oh my god aquí qué pasó llama el dispatch y le dejé saber y bueno vamos a ver qué fue lo que hice le pregunto a la muchacha pues en seguridad mismo te dan tus papeles y le digo la muchacha ven acá tengo cuatro pales ahí qué pasó y me dijo que los pales están rotos que los pales están rotos ok está bien que los pales estén rotos pero eso es una bobería una estupidez no no es un big deal que no lo pudieran sacar o algo así pues entonces dije que es raro entonces me dan los papeles lo dice dice on four broken pallets ah pero recibieron toda la mercancía toda la otra la recibieron de los más bien ahí abajo están los los cuatro pales entonces dije bueno y ahora no ahora estamos esperando por el broker porque como son cuatro pales nada más pues él los quiere donar a algún lugar de comida y qué sé yo eso es lo que él lo que él quiere hacer donarlo entonces están en perfectas condiciones todos estos están tapados y todo y se ven súper bien no hay lío entonces simplemente porque dice él que a los pales le faltan pedazos pero los podía haber sacado no sé para mí es una boquería pero bueno ni modo cosas que pasan el appointment esto hay que tener paciencia mi gente hay que tener paciencia pero son cosas que gracias a Dios que la carga que agarramos la cogemos hoy a las 10 de la noche porque si yo hubiera tenido que salir de aquí a cargar a otro lugar otra vez tuviera que volver a cancelar la carga como pasó bueno las otras no las cancelé sino que las tuve que pasar para adelante pero entonces hubiera tenido que si no me pudieran cambiar el appointment de la próxima tuviera entonces que cancelarla y no y no es gracioso en esa parte porque es dinero que uno está perdiendo entonces ahora tengo que ver está buscando cerquita de aquí porque yo no me quiero mover tan lejos tampoco porque el otro tiro de aquí está a 20 y pico millas entonces imagínate así que bueno vamos a ver qué pasa bueno mi gente ya enviaron ya la confirmación así que vamos para allá está como como a 8 millas de aquí así que vamos a ver dónde es porque supuestamente no está tan lejos de aquí así que vamos a ver qué es y salir de de los 4 palettes una y de otra no es fácil mi gente de donde vinimos a traer los watermelons a una iglesia se ven acá pero son muchos y tuve que dejar el niño afuera obviamente porque no cabe y hay que bajarlos a mano hay que ponerlos en un carrito de compra llevarlos habemos varios pero cansa pero todo sea por una buena obra verdad que sí así que como decimos si Dios nos quiere premiar eso es si no pues como queréis hicimos una buena obra así que seguimos a los carritos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarme en esta maravillosa travesía Así que bueno, fue una buena obra, ¿verdad que sí? Así que Dios es bueno Y como digo, Él siempre nos cuida de nosotros Nos guarda, nos protege Así que hay que ser agradecido Y muchas familias van a ser bendecidas Con esos watermelons Así que bueno, mi gente Ahí los dejo, se les quiere Hablamos pronto que una puta aquí ande Y grabando a la misma vez Así que chao